La justicia de Rawson, y si tenemos que viajar a Rawson, vamos a viajar a Rawson y vamos a seguir hasta el final. Yo no estoy conforme. Por ahí me gustaría que vos que tenés la oportunidad de hacer una nota o abrir un teléfono para que la gente llame y opine a ver si soy yo el que estoy tan equivocado en seguir pidiendo justicia. Pero me parece que 17 años es muy poco. Bueno, hay otra parte importante en todo esto, y es la esposa de Fonseca. Porque se han probado el mensaje de texto que la misma le mandaba a Fonseca en el momento previo al crimen y post-crimen. Sabemos que hay alguna información en ese sentido, no se la podía ubicar, estaba prófuga en Mendoza. Y digo prófuga porque se la trató de citar en varias oportunidades. ¿Qué información tienen sobre esta persona que podría ser determinante en tomar una figura distinta al caso? Sí, esta persona se la notificó dos veces a través de la comisaría de Mendoza. Pero bueno, ella tiene la suerte de tener el padre comisario y el hermano policía, así que las situaciones nunca le llegaban. Así que lo que tuvo que hacer Rivarol es mandar un comisario de la ciudad de Esquel, con personal de Esquel, encontrarla y traerla detenida a declarar a la ciudad de Esquel. Así que jueves estuve en Esquel y bueno, negó haber tenido una relación con Fonseca, que ella ya no tenía ninguna relación hace mucho tiempo con Fonseca. ¿Y qué explicación dio de los mensajes de texto? Dijo que esos celulares no eran de ella. Así que obviamente esta mujer se quiere salvar a cualquier precio de ella y hacerlo pagar a Fonseca, ¿no? Y Fonseca, bueno, no habla nada, no larga nada y hoy tenemos lo que tenemos y vamos a ir por ella con lo que tenemos. Que no es poco. La figura de investigadora, porque ella, si bien ahora puede negar que el celular no era de ella, el número era sabido, era conocido como de ella, ¿no? Sí, todos sabemos que tenía, tenemos testigos que saben que ellos tenían una relación, ¿no? Así que vamos a ir con ella, con lo que tenemos y vamos a intentar condenarla por la misma pena que la pareja Fonseca. Estamos hablando de Sandra Mabel Dillo, ¿no? Que era oriunda de Kidd Rolson y terminó con su familia allí en Mendoza. Julián, ¿qué sensación te embarga en este momento? Siendo que, como decía recién, ¿no? Sentís que no hay justicia. Sentís que ustedes están continuamente punzando para que la justicia avance lo poco mal que ha avanzado. ¿Qué sensación te queda teniendo que ser la familia de la víctima quien termina siendo el motor de una investigación que llega a una sentencia, a entender de muchos, insuficiente? La sensación, bueno, hoy me diré una sensación bastante mala, ¿no? Triste, angustiante, defraudado, pero no voy a parar, seguí hasta acá y voy a seguir. Julián, gracias. Gracias a usted.